¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! No sé si es un sueño hecho realidad o no, pero supongo que muy ilusionado de estar aquí en la Romareda y con el Real Zaragoza en el primer equipo. Sí, como bien dices. Algún compañero le decía que más vale tarde que nunca porque llegué aquí con 16 años con la ilusión de un chico que salía de Córdoba de poder dibujar con el primer equipo del Real Zaragoza. Y no tuve la fortuna de poder hacerlo y bueno, después de tantísimos años, casi 20, se presentó la oportunidad y la verdad que no lo dudé. Buenas tardes, Chechu. El futbolista vive de una búsqueda constante de retos. Tú aquí encuentras uno importante en tu carrera también, ¿no? El reto de jugar en el Real Zaragoza con todo lo que ello conlleva. Sí, está claro, ¿no? Que era una pequeña espinita que se había quedado ahí y apareció la oportunidad de poder venir aquí a jugar y muy ilusionado de poder ayudar al equipo a que vaya hacia arriba y de cumplir ese sueño que traje en la mochila cuando vine de Córdoba. Buenas tardes, Chechu, y bienvenido. Imagino que todas las veces que has venido a jugar a la Romareda como rival, que han sido bastantes, también tenías ese sentimiento por dentro de decir, ojalá algún día pueda hacerlo con la blanquilla. Sí, siempre era especial, ¿no? Venir aquí a jugar a la Romareda porque tuve la suerte de poder jugar varias veces con el filial después de que lo hacía el primer equipo y siempre tenías ese cosquilleo por dentro, ¿no? Porque al final, pues, yo he pasado más tiempo aquí que en Córdoba porque, lo que digo, ¿no? Vine con 16 y ahora, pues, con 36 llevo más tiempo arraigado a Aragón que casi a Córdoba, ¿no? Y sí que es verdad que siempre era muy especial, ¿no? Y ahora, pues, poder tener la oportunidad de estar ahí abajo con la camiseta local, pues, ya te puedes imaginar. Llegáis en un momento complicado, aunque menos de lo que estuvo el equipo esta temporada. No sé si dentro de la dirección deportiva, el propio entrenador, ¿os han dicho cuál es el objetivo en estos momentos cuando al principio de temporada se habló de otra cosa? Porque, evidentemente, pintaba de otra manera. O con esta buena racha que está cogiendo el equipo, no sé si os han dicho algo concreto de lo que hay que hacer de aquí a final de temporada. No, solo lo que esperan que demos nosotros al equipo, ¿no? Y ya veremos dónde podemos llegar, ¿no? Tampoco tenemos que volvernos locos ni mirar mucho más allá del partido del lunes, porque al final sería perder energía, ¿no? Bueno, la liga te va llevando por un camino. Ahora mismo, pues, es verdad que está el equipo en una racha positiva. Y ojalá que seamos capaces de alargarlo de aquí a final de temporada. Buenas, Fernando Murillo, espíritu deportivo. Vienes como central, pero también puedes jugar como lateral izquierdo. ¿Dónde prefieres jugar? Porque, además, la surrea va a ser un metro baja. Bueno, ya lo de lateral llevo varias temporadas que no me ha tocado jugar ahí. Sí que es verdad que es una posición que no sería desconocida, pero me encuentro muchísimo más cómodo jugando de central que donde he jugado prácticamente toda mi trayectoria. Buenas tardes, Chechu, Carlos Pérez de Radio Marca Zaragoza. Tanto Miguel como tú, ya veis un vestuario que es bastante joven, inexperto. ¿Cómo afrontáis, aparte, lo que podéis aportar sobre el campo, lo que podéis aportar también fuera de él en un vestuario así? Bueno, sobre todo, pues, cuando ven las malas rachas. Nosotros ya somos gente que llevamos mucho tiempo y hemos pasado de todo en nuestra historia. Pues hay que mantener la tranquilidad y ir guiando a esas personas que a lo mejor se pueden salir del camino que tenemos que llevar todos. Pero al final, hoy en día, yo creo que los jugadores están muy preparados, ¿no? Y desde tan pequeños y tan jóvenes ya tienen bastante experiencia porque aquí te hacen madurar a pasos agigantados también. Buenos días, Miguel. Jorge Hernández de Aragón TV. La primera pregunta es la misma que a Chechu, ¿no? Y supongo que un sueño hecho realidad, a Chechu le ha costado 20 años, decía, pues prácticamente lo mismo. Sí, 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 desde luego. Para mí es un sueño, bueno, y quizás ya no solo para mí, sino para toda mi familia, incluso me atrevería a decir para mi pueblo. Porque ver a un chaval de Fuentes que sale de una cantera tan humilde que pueda estar en el primer equipo del Real Zaragoza, pues, yo creo que hoy se cumple el sueño de mucha gente. Supongo que no han sido semanas fáciles, más bien semanas complicadas. No sé cómo lo habrás vivido y cómo piensas que va a ser el desenlace final, por decirlo de alguna manera. Bueno, sí, sí que es verdad que he vivido semanas complicadas, pero mi único objetivo y mi única intención era estar aquí. Por suerte, bueno, había días que pensaba que este momento que estoy viviendo ahora mismo no se podría dar, pero por suerte lo estoy viviendo y contento de estar donde realmente quería estar. Hola Miguel, aquí Fernando Ramos para Aragón Radio. Lo que has hecho durante toda tu carrera ha sido marcar goles. Este año al Zaragoza le está costando un poquito más transformar goles. Vienes para ayudar también en esa faceta tan importante en una categoría como la segunda división. Sí, desde luego. Lo que he hecho durante toda mi carrera ha sido trabajar mucho y de vez en cuando marcar algún gol. Lo que puedo asegurar es mucho trabajo y confiemos que con el trabajo lleguen los goles para ayudar al equipo en esa faceta. Hola Miguel, Fran Castarlenas de Aragón Press, bienvenido. Decías que eres un chico de fuentes. En el vestuario hay muchos aragoneses. Ha cambiado mucho la historia, ¿no? Desde que perteneciste al Real Zaragoza y me imagino que ahora que estás dentro se ve también con optimismo. Sí, desde luego. Hay más chavales que suben del filial que cuando yo estaba era un Zaragoza en otra categoría, en otro nivel. Y bueno, todo el mundo que viene de la casa lo coge con esa ilusión. A mí me ha costado más que a otros, pero ya te digo que tengo la ilusión de un chaval de 20 años. Carlos Pérez para Radio Marca Zaragoza. Supongo que habrás podido ver todo lo que haya sido posible al Zaragoza durante su estancia en Reus. ¿Qué le puede aportar Miguel Lianes diferente y distinto a los delanteros que tiene en nómina actualmente el equipo? Bueno, yo creo que al final son dinámicas. Sí que es verdad que, como decía Chechu, nosotros tenemos más años, tenemos más temporadas y más momentos malos. Y es verdad que solo con trabajo, trabajo y trabajo se puede salir de una mala dinámica. Ahora el equipo está en una muy buena dinámica y hay que seguir trabajando para no bajar el nivel y tratar de mejorarlo si es posible. El Zaragoza va a jugar, el Zaragoza va a vencer, el Zaragoza va a luchar por su afición, y los mañicos auparán a los plantillos del león, a un y blanco es el color del campeón. Aún para maradona, arriba y a vencer, palmados al viento, que gritan ganaréis, la raza en el fuego, nobleza y valor, bandera y orgullo de nuestro Zaragoza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!